Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, pero tú es que estás haciendo esto. ¿No quiere? ¿Qué? ¿Qué suena? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es eso? y 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 ¿No? 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 ¡¿Pero también? ¿Pero no? ¿No? ¡No, claro! ¿No? 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 ¿¡Paper? Ahhh Ahhhhh Ahhhh 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 Yagadam sop Ahhhh Yagadam sopa Yagadam sopa Ayy Mammu Kaya mamas folgi kaya mentele Pob Pob Ayy Ayy Pob Jasa komdre karata honna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!